Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Yo, el Coronel Manuel Belgrano, estoy muy orgulloso de que sean hoy ustedes, los niños y las niñas del 2013, los que juren por esta, la bandera de todos los argentinos, recuerden que jurar es prometer para siempre, jurar es poder decir toda la verdad con el corazón. Niños y niñas de Rosario, juran amar y defender esta bandera celeste y blanca. ¡Sí! ¡Arriba las banderas! Bienvenidos a este lugar, el lugar donde Belgrano nos dejó su legado, esta bandera celeste y blanca que nos representa y nos llena de orgullo, esta bandera que hoy vamos a comprometernos a seguir defendiendo, a seguir trabajando por una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria, con más convivencia y con más amor. Seguramente, 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 que seremos buenos ciudadanos, y eso es lo que pretendemos, que con este gesto, queden ustedes, y en este recuerdo, el sentido de pertenencia a una nación, a la nación argentina, que está identificada con estos colores, con la celeste y blanca. ¡Viva la patria! ¡Y vivan ustedes los niños de cuarto grado! Para mí, la promesa de filialar a la bandera significa honrarla siempre en cada pequeña tarea que haga. Para mí, la bandera significa libertad y le siento mucho orgullo. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe.